Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien, acá con un nuevo video. Por fin, Dana García da negativo al Comic19. ¿Quieres más detalles? Pues quédate en este video. Hola a todos, quería grabar este videíto porque siento que se los debo. Hoy regreso con mi hijo, después de muchísimo tiempo. Estoy súper ilusionada, estoy un poquito nerviosa, porque pues no sé, no me ve hace tanto que no sé cómo va a reaccionar, pero me parece importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho. Siento que se los debía, siento que tenía que compartir con ustedes. Gracias a todos, todos los que me han apoyado, los que me han acompañado en todo este momento. Estos meses, en este aislamiento, en todo lo que ha pasado en este tiempo, y decirles que los quiero mucho. Que han hecho mi vida muy feliz y que han sido mi mejor compañía, ¿vale? No quiero ponerme a decir más porque luego me pongo sensible y no quiero, pero los quiero en el alma. Aquí les comparto, pues cómo va a estar la cosa. Tras muchos meses de lucha, por fin Dana García da negativo al COVID19. Y por fin se reencuentra con su familia y entre lágrimas, ella grabó este gran reencuentro. No, baj закas al 나가. match saco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiés mniej? mi vida, mi amor, mi amor, te amo, mamá, hazme un beso, me hace un abrazo y un beso muy grande, muy grande, que te amo, que te amo, me extrañaste, te amo mucho, te extrañaste mucho, quién es el amor de la mamá, quién es el amor de la mamá, quién es el amor de la mamá, te amo, te amo, te amo. Que triste, ¿no? Así como a Adana García, hay muchas madres que quizás también están pasando por este triste momento, Pero no todo es tristeza, y también todo es felicidad, cuando hay un lindo reencuentro. Y bueno amigos, así que tenemos a Dana García para ratos, y pronto la veremos actuar en una serie o novela. Y esa noticia solo la tendrás por este canal, así que no olvides dejar tu super like, compartir este lindo reencuentro. Y si eres nuevo en el canal, pues te invito a suscribirte para no perderte las mejores noticias de tus series y novelas favoritas. Nos vemos hasta la próxima.